Vamos directo al grano. Daniel Richman es un conocido insider en la industria del cine, el cual ha traído la noticia de que él ha escuchado que Illumination prepara todo para presentarle a Nintendo la propuesta para crear Smash Bros. la película. Pero vamos por pasos. No es que Illumination quiera hacer así de primeras Smash Bros. la película con el mayor rooster de personajes posibles, sino que su intención es hacer anteriormente a Smash Bros. la película, otras películas para poder hacer realidad ese crossover que en el cine pareciera algo muy difícil de suceder. Illumination buscaría llevar la fórmula de Marvel pero con los personajes del mundo de los videojuegos, es decir, que primero buscaría hacer un par de películas con los personajes que aparecerían en Smash Bros. la película y ya después hacer el crossover definitivo con la película de Smash Bros. Es decir, que Illumination tendría que hacer una película de Sonic y otros personajes más, ya sea de Sega u otras compañías, para que la trama e historia de Sonic en este mundo cinematográfico no se sienta algo forzada a la hora de llegar con tantos personajes ajenos a su historia en la película de Smash Bros. Y lo mismo tendrían que hacer con otros personajes de la misma Nintendo, como lo es Samus, Lean, Capitán Falcon, Zelda, Wario, Kirby o los mismos Pokémon, para que igualmente preparen una historia coherente para cuando estos personajes lleguen a la película de Smash Bros. En temas de libreto, creo que no es imposible, se puede escribir una buena historia para que todo tenga sentido en el crossover definitivo de Smash Bros. Aquí el mayor problema sería con el tema de tratar con tantas licencias, lo cual, si se pudo hacer realidad en un videojuego, no veo por qué no se pueda hacer realidad en una película, pero insisto, esto no es una tarea fácil. En cuanto al aspecto y diseño que tendría cada personaje, creo que todo se solucionaría con que todos sean personajes animados con el característico arte que maneja Illumination. Vaya, para no irnos tan lejos, la película podría llevar un diseño similar a lo que vimos en la película de Super Mario. Aún así existiendo la película de Smash Bros. creo que no veríamos absolutamente a todos los personajes que tuvimos en el último juego de Nintendo, pero vaya que sería todo un reto poner de acuerdo en una misma película a tantas compañías como lo es Capcom, Nintendo, Sega, Namco y un largo etcétera. Por lo que si Illumination logra hacer esto realidad, sería para quitarnos el sombrero. Y aunque suena difícil de realizar, creo que sería una película que favorecería a muchas compañías, ya que si para una compañía su personaje aparece en una película como Smash Bros., lo único que lograrían sería ganar con esa tremenda publicidad que tendría, ya que si la película de Mario rompió muchos récords, ahora imagínate una película donde aparecen todos esos personajes icónicos. A ti, ¿cómo te gustaría que fuera Smash Bros. la película? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.